Esta es la tercera plática, el día de hoy, que está a cargo de Patricio García Vázquez y el nombre de la plática es de historias de tipo Villar en Bolígonos Comercio Nacionalismo. Gracias, Monti. Gracias por venir y gracias al Comité Organizador por aceptar mi charla. Es un placer volver a estar en el Aquedarre. Lo que voy a hacer hoy es una construcción de una superficie utilizando el concepto de trayectoria tipo Villar en un polígono convexo racional. Entonces, primero vamos a ver lo que es una trayectoria tipo Villar. Cuando nosotros golpeamos una bola de Villar justo en el centro y esta bola impacta la banda de la mesa, el ángulo que forma antes de impactar la banda es igual que el ángulo que se forma después de impactar la banda. Es decir, el ángulo de incidencia de la trayectoria antes de impactar la banda es igual al ángulo de refracción después de impactarla. A cualquier trayectoria que satisfaga esta propiedad la vamos a llamar una trayectoria tipo Villar. En principio podemos pensar que nuestras trayectorias van a estar contenidas dentro de un polígono en el plano euclidiano y van a estar impactando en la frontera del polígono, es decir, en los lados. Una primera observación que podemos hacer es que si quisiéramos encontrar la trayectoria más corta, por ejemplo aquí del punto blanco al punto gris, haciendo primero un impacto en uno de los lados del polígono, es equivalente a encontrar la distancia más corta entre el punto blanco y el reflejado del punto gris respecto al lado en el que impacta la trayectoria. Entonces encontrar la distancia más corta del punto blanco al punto gris es equivalente a encontrar la distancia entre el punto blanco y el punto gris reflejado. Y pues la distancia más corta es la línea recta que los une. Y resulta que la distancia entre la línea recta que los une es la misma distancia que la distancia de la trayectoria tipo Villar. Entonces la mínima distancia es la trayectoria tipo Villar. Si le diéramos tantito efecto a nuestra bola blanca en el Villar cambiaríamos la proporción de los ángulos y en el dibujo se ve claro que esa no es una trayectoria, es una trayectoria con longitud más larga. Vamos a seguir utilizando este principio de reflejar nuestra trayectoria respecto al lado que impacta. Por ejemplo aquí para seguir la posición de la trayectoria está mal reflejada ahí. Debería venir por acá. Bueno, ahorita hay más dibujos. Entonces para seguir la posición de la trayectoria no solo la vamos a seguir dentro de nuestro polígono sino la vamos a seguir en copias de nuestro polígono reflejado sobre el lado en el que impacta la trayectoria. Sobre los polígonos en los que vamos a estar trabajando van a ser en polígonos racionales. La definición de estos polígonos son que todos sus ángulos son un múltiplo racional de pi. Es decir, un polígono convexo con n lados y con n ángulos alfa 1 hasta alfa n vamos a decir que es racional. Si para toda i existe un racional tal que el yécimo ángulo es igual a ese racional por pi. Pues como ejemplo está este rectángulo cualquier rectángulo tiene todos los ángulos igual a pi medios. Este triángulo tiene ángulos pi octavos tres octavos de pi y pi medios y este rombo tiene ángulos pi cuartos y tres cuartos de pi. En general cualquier polígono regular es racional. Bueno, entonces vamos ahora a pensar que nuestras trayectorias están rebotando en estos polígonos. Un primer resultado, bueno, importante es qué ocurre con la dirección de la trayectoria al estar rebotando en un polígono racional. Una dirección Bueno, una trayectoria tiene una dirección de teta y teta es un ángulo entre cero y dos pi. Entonces, si tenemos una trayectoria en un polígono racional vamos a suponer que nuestra trayectoria tiene dirección teta. Entonces, al estar rebotando en nuestro polígono va a tener un número finito de direcciones. ¿Ok? Cada vez que impacta nuestra trayectoria a un lado del polígono cambia su dirección. Cuando vuelve a impactar de otro lado del polígono vuelve a cambiar su dirección. Lo que nos dice este lema es que si sigue rebotando infinitamente el número de direcciones va a ser finito. ¿Cómo observamos esto? Bueno, lo que vamos a hacer es vamos a dibujar vamos a colocar a nuestro polígono en nuestro plano euclidiano y vamos a dibujar una recta paralela a cada uno de nuestros lados de nuestro polígono que va a pasar por el origen de nuestro plano euclidiano. Y esos van a ser nuestros ejes de reflexión. Hay que observar que cada vez que nuestra trayectoria impacta un lado del polígono como vimos bueno, aquí no se ve mal porque está mal el dibujo pero lo que pasa es que cambia su dirección respecto a la reflexión dada por el lado en el que se impacta. ¿Sí? Ahorita se va a ver más, pero... O sea, si la trayectoria impactara este lado entonces la nueva dirección que va a tomar va a ser la dirección reflejada por este lado. Entonces imagínense que aquí tenemos ya todos nuestros lados de nuestro polígono dibujados en el origen y también es importante observar que los lados de nuestro polígono ya dibujados en el origen van a formar ángulos que van a ser múltiplos de este número n el mínimo común múltiplo entre los denominadores de los ángulos ¿por qué? esto es porque los ángulos van a ser combinaciones lineales de los ángulos internos del polígono bueno, de los ángulos del polígono y como son combinaciones lineales pues los denominadores van a estar dados por el máximo común divisor mínimo común múltiplo de los denominadores ok, bueno eso es técnico pero lo importante es que todos nuestros lados van a ser van a formar un ángulo múltiplo de uno entre el máximo común divisor de los ángulos del polígono y lo que nos genera es el grupo diédrico todas estas reflexiones nos van a generar el grupo diédrico del polígono en ay, ¿cómo no puse el bueno el diédrico en el polígono de esta cantidad de lados el máximo común mínimo común múltiplo entonces la cantidad de direcciones que puede tomar esta trayectoria va a ser la órbita de teta bajo la acción de este grupo y la acción de este grupo pues es finita entonces la cantidad de elementos en su órbita es finita entonces la cantidad de direcciones que va a tomar teta es finita ¿si? es tantas como la como el orden del grupo de hecho pero bueno ya con esto en mente vamos a hacer unos ejemplos para que quede más claro por ejemplo aquí nos tomamos este rombo este rombo tiene ángulos pi tercios y tres no, pi cuartos y tres cuartos de pi es este pi cuartos y tres cuartos de pi entonces tomamos nuestras rectas paralelas a nuestros lados en nuestro origen este es el lado uno que coincide con el lado tres porque son paralelos y el lado dos y el lado cuatro coinciden con nuestro eje y y vamos para cada lado vamos a definir una reflexión que vamos a llamar ro uno que va a ser la misma que ro dos porque los lados uno y lado dos son paralelos y vamos a considerar una dirección de una trayectoria arbitraria que vamos a llamar teta uno la imagen de de esta dirección bajo la acción de este grupo generado por ro uno y ro dos nos va a definir ocho diferentes direcciones ¿por qué ocho? porque el máximo el mínimo con un múltiplo de un cuarto y tres de cuatro y cuatro es cuatro ¿no? entonces el diédrico va a ser sobre el diédrico del cuadrado y vamos a tener dos veces cuatro en direcciones de trayectoria ok bueno ese es el ejemplo ahora si vamos a el resultado principal de la charla que es construir una superficie orientada y a partir de un polígono racional consideres un polígono convexo racional al p con k ángulos estos ángulos van a ser mi entre ni por pi y considerense el máximo común mínimo común múltiplo de los denominadores entonces vamos a poder construir una superficie cerrada orientada que va a constar de dos n copias de p ok ¿cómo la construimos? bueno primero que nada vamos a considerar dos n copias del polígono racional aquí está aquí están nuestras dos n copias y vamos a pegar nuestros polígonos con esta con esta regla el polígono CI bueno vamos a etiquetar a cada uno de nuestros polígonos con las diferentes direcciones de nuestra trayectoria nuestras diferentes posibles direcciones de la trayectoria de las trayectorias y vamos a pegar dos polígonos en el lado K si solo si la imagen de la dirección I bajo la reflexión K donde K es la reflexión asociada al K décimo lado es igual a la j décima dirección hay que ver que esta regla pega bien a los a los lados a los polígonos y que además nos queda una superficie cerrada y orientada para esto lo que vamos a hacer es que vamos a definir dos orientaciones una para los polígonos con índice par y otra para los polígonos con índice impar perdón si los polígonos son nones definimos una orientación en sentido de las manecillas del reloj y si son pares en sentido contra las manecillas del reloj y seguimos esta regla de correspondencia aquí no se ve muy bien pero para ver que es cerrada lo que hay que ver es que cada arista está pertenece exactamente a dos caras y que no hay ninguna arista que no se pegó con nada siempre hay una siempre cualquier arista está pegada a dos caras y pues esto siempre ocurre si nos tomamos un el caésimo lado del yésimo polígono entonces se va a pegar solamente con otra cara porque es una reflexión ¿sí? eso era ¿y por qué está bien orientada? bueno como los las aristas que inciden en un vértice son aristas consecutivas entonces tienen una dirección tienen dirección contraria y entonces las aristas alternadas que inciden en un vértice van a tener direcciones opuestas y esta es una de las formas que se puede ver que una superficie es orientada si cualesquiera dos aristas consecutivas que inciden en un vértice tienen orientación contraria entonces la superficie puede ser bien orientada ok este es un ejemplo que era el sencillo y vamos a ver el ejemplo complicado considerense ahora un polígono también va a tener cuatro lados y con ángulos un tercio de pi dos tercios de pi un cuarto de pi y tres cuartos de pi no se ve muy bien pero entonces el mínimo común múltiplo de los denominadores de tres y cuatro es doce entonces aquí vamos a tener una trayectoria vamos a tener veinticuatro posibles direcciones en nuestra dirección de nuestra trayectoria y entonces vamos a poder pegar veinticuatro de estas figuras vamos a orientar a las pares con un sentido y las impares con otro y lo que nos queda es esta figura obviamente no se puede pegar bien en el plano porque ahorita vamos a ver el género de la superficie pues es depende de los ángulos y en raras ocasiones es cero pero aquí está otro ejemplo ya para acabar vamos a ver el género de la superficie que generamos si tenemos un polígono racional con k ángulos y los ángulos están dados por mi entre n y por pi y n es el mínimo común múltiplo de los denominadores entonces la superficie cerrada orientada que se genera tiene género uno más este número entre dos por k menos dos menos la suma de uno entre ni entonces por qué no bueno pues lo que vamos a hacer es vamos a obtener la característica de Euler de esta superficie esto es contar los vértices la cantidad de vértices la cantidad de caras menos la cantidad de aristas ¿cuántos vértices tiene? bueno pues estamos pegando dos n polígonos cada uno de estos polígonos tiene k vértices entonces fíjense en uno de esos k vértices queremos ver cuántas caras inciden en ese vértice bueno ¿cuántas caras inciden en ese vértice? observen que en un vértice las caras que inciden en un vértice son reflexiones alternadas de los dos lados que inciden en ese vértice o sea el vértice es vértice de un polígono dos dimensional entonces tiene dos 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 aristas esas dos aristas las vamos a ver como reflexiones y entonces va a haber tantas caras como sucesiones alternadas de las reflexiones de estas dos aristas es decir este vértice incide esta cara y luego esta cara refleja respecto a este lado y luego esta cara refleja respecto a este lado y luego esta cara es otra vez este mismo lado digamos vamos alternando los lados en los que se reflejan las las caras y eso nos da una rotación de orden NI y si hacemos actuar esa rotación sobre las caras orientadas de una forma nos va a dar NI caras y luego las hacemos actuar sobre las caras con la otra orientación nos va a dar otras NI caras entonces vamos a tener dos NI caras que inciden en este vértice entonces tenemos en total por ese vértice dos N entre dos NI y esto lo vamos a hacer para cada uno de los vértices la suma es desde I hasta acá de N entre NI el número de caras pues estamos pegando dos N caras entonces dos N y el número de aristas bueno pues cada arista incide en dos caras tenemos en total dos N por K aristas porque estamos pegando dos N polígonos con K aristas y dividimos entre dos porque cada arista está en dos caras entonces tenemos N cada arista ya luego dividimos entre dos y despejamos ah bueno utilizando que la característica de Euler es dos veces dos menos dos veces el género ya despejamos y obtenemos este número ok todos estos resultados están en este libro ya gracias 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 muchas gracias gracias una pregunta si dime si si hay 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 digamos estoy pensando en una de esas que están así como despegaditas ajá una va en un sentido y otra va en otro sentido o sea se pegan Estas no están pegadas, no. Por ejemplo, aquí puse, no se ve, pero esta arista se identifica con esta. Solo están pegadas las que están justamente así alineaditas. ¿Cómo estás identificando? Las... Dos caras van a estar pegadas en la arista LK. Si la imagen, si la iésima... Por ejemplo. La cara C1 va a estar pegada con la cara C2 respecto al lado... ¿Qué lado sería ese? ¿El lado 2? Este es el lado 2. C1 y C2 van a estar pegados por el lado 2. Si al aplicar Rho2 a T1 nos da T2. Y si le aplicamos Rho2 a T1 nos da T2. Eso quiere decir que el primer polígono y el segundo polígono están identificados en el lado 1. Es decir, es una correspondencia rara, pero no es... Igual C2 y C7 se pegan en el lado 2 porque la imagen de... del ángulo de la segunda dirección bajo la reflexión Rho2 es T7. Y así. Para acá uno va eligiendo lados y... Y pegando. Sí. Estos están identificados con otros. Sí. Estos están identificados con otros. Estos están identificados con otros. Y que es uno de los triángulos. Sí. Y pues los pegas, ¿no? Y si... Aristas consecutivas tienen... Orientación opuesta, entonces hay una orientación de la superficie. Por ejemplo, aquí... Esta dirección es opuesta a esta, que es opuesta a esta, que es opuesta a esta, es opuesta. O sea, aristas consecutivas tienen orientaciones opuestas. Sí. Y se sigue de que dos... Se van a pegar dos caras en aristas consecutivas. ¿Qué pasa? Tiene muchas simetrías esta figura. Por eso hice un ejemplo más grande, para ver que no era tan... O sea, que no es tan simple, ¿verdad? Oye, ¿y podríamos ver como que hay en el otro de la... ¿De la espejita? ¿De esta? ¿De la espejita? Sí. ¿Cómo lo que es? Me parece que queda de género tres, porque tenemos cuatro caras... No, ocho caras. Tenemos cuatro vértices. Y tenemos cuatro aristas. Entonces, nuestra n aquí es cuatro. Dos. Cuatro menos dos. Dos. Sería un cuarto más un cuarto más un cuarto más un cuarto. Uno. Dos por uno más uno, tres. Sí. Porque aquí solo sumamos uno entre ni. Entonces, los denominadores son cuatro, cuatro, cuatro y cuatro. Entonces, un cuarto más un cuarto más un cuarto más un cuarto. Aquí es uno. Menos dos. Menos tres. Cuatro menos tres, uno. Por dos, dos. Más uno, tres. Sí. Gracias. Bueno, ahora te voy a pedir a los escritores que haga una dinámica o una pregunta para un prevención al público. A ver, este... ¿Qué superficie queda si consideramos un cuadrado? ¿Qué superficie queda si consideramos un cuadrado? ¿Cuántos? ¿Cómo? ¿Qué ángulos tiene el cuadrado? Pi medios, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el mínimo común múltiplo? Dos. Dos. Entonces, tendríamos una superficie con cuatro caras. ¿Y cuántas aristas? Bueno, podemos ver el género. Tenemos que N es cuatro, entonces es dos. No, N es dos. N es dos, entonces aquí es uno. ¿Cuatro lados? Menos dos, dos. Dos. ¿En un toro? ¿En un toro? ¿En un toro? ¿Ahora sí? Sí. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Debe de pasar. pues si queda un toro partido en cuatro no es que cuando pegas este lo pegas a otro cuadradito esta lista es consecutiva de esta lista y esto es este y bueno acá esta lista es consecutiva de esta lista tal cual pero entonces ¿quién ganó? tú es usted bueno, gracias a la profesorita ¿sabes?